¿Qué tal amigos? Vamos a ver cómo pasar la cuenta de Asphalt 8 a otro celular. Como veis, ya me dice que hay varias cuentas que se han utilizado en este dispositivo y ya automáticamente me detecta que tengo dos cuentas, ¿vale? La anterior que tenía en el anterior dispositivo y la nueva. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es darle a esta cuenta es mía que tiene un botoncito o que tiene el logo de una nube, ¿vale? Este no, porque este sería el que se ha guardado en el celular, o sea, la nueva cuenta, ¿vale? Pero bueno, son dos cuentas de prueba. Entonces, tendríamos que cargar esta. Le damos ahora que sí, ¿vale? Y automáticamente me carga la cuenta nueva. ¿Cómo lo he hecho? Pues lo que tienes que hacer es te sales, te tienes que ir a la Play Store y dentro de la Play Store tienes que verificar que la cuenta de correo que vinculaste con tu cuenta de Asphalt 8 la tienes iniciada en Play Store, ¿vale? Entonces, te irías aquí arriba a la derecha y lo verificas. Si no te sale este correo, tendrías que darle a la flecha y aquí le darías a añadir otra cuenta. Entonces, aquí luego ya inicia sesión con tu correo de Gmail o tu cuenta de Play Store, que es exactamente lo mismo. Y luego, en el nuevo dispositivo, haces lo mismo, inicias sesión en este correo en el que vincules y automáticamente te carga el progreso de la cuenta. Cualquier pregunta en comentarios, suscríbete al canal.